¡Ahhh! ¡Ay, maldita sea! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué iba a hacer? ¡Bik! ¡Métele! ¡Métele eso! ¡Dale, dale! ¡Bik! ¡Mik! ¡Mik! ¡Mромen! ¡No! ¡Metroncalo! ¡Metroncalo! ¡Mik! 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 ¡Eso! Entiendo tu sufrimiento, Cris Pero eres tan joven Vas a ver que encuentras otro amor Y te olvidarás este momento triste Todo pasa Si hubiera algo que me quite la pena El tiempo lo cura todo No, porque eres vigoroso Te casaste con un muerto de hambre Y ahora te voy a conocer la fuerza de Odín Ven a mí, Francesco Ven a mí Ay, maldita sea No me la vas a quitar, atrasador Habla bien A ver, ¿a la firme? ¿Qué? ¿O sea, vos tenés mi primera entrevista en televisión? Ay, ay, ay Pero por supuesto, por supuesto Si yo ya estoy preparado, tú tranquilo nomás